Hola muy buenas, soy Gismanacos, bienvenidos al canal de Experimentos Caseros Hoy vamos a hacer el huevo radioactivo Para ello necesitamos un subrayador amarillo y un poco de vinagre Y un huevo Lo primero que tenemos que hacer es echar vinagre en una taza o un tarro Tenemos que llenar toda la taza Hasta aquí es suficiente El siguiente paso es quitar la tapa del subrayador y quedarnos con el tubito de la tinta Y vertemos toda la tinta en el vinagre Y ahora viene el paso más complicado de todos Tenemos que introducir el huevo Te está oyendo un poco la cabeza, eh Vale, vale, vale A continuación tenemos que introducir el huevo en la mezcla del vinagre con el subrayador Y dejarlo durante unas 48 horas Como veis el vinagre ya empieza a actuar y empiezan a salir como burbujitas de la cáscara del huevo Bueno, pasados un par de días nuestro huevo ya estará listo Lo sacamos Como vemos se puede ver hasta la yema por el interior del huevo O sea, está totalmente blando y ha desaparecido la cáscara Y si lo tiramos, bota Como veis es totalmente traslúcido Así que como ya está preparado, ahora lo que tenemos que hacer es poner bombillas de luz negra O luz ultravioleta Pero si no lo tenéis, no os preocupéis Porque aquí os dejamos un vídeo en el que os enseñamos a hacer una luz ultravioleta con la linterna del móvil Así que ahora sí, apagamos las luces Bueno, como veis el resultado es impresionante Llama muchísimo la atención que en cuanto recibe la luz ultravioleta El huevo empieza a brillar desde dentro hacia afuera Pero lo más gracioso de todo es que se sigue viendo la yema moverse por dentro Y podemos jugar con él a botarlo Hay que decir que este es un buen experimento de ciencias Ya que lo podéis utilizar, no sé, para alguna feria científica O incluso para algún trabajo del colegio O simplemente para sorprender a vuestros amigos y familiares Bueno, como habéis visto es un experimento muy muy sencillo y muy divertido de hacer Sobre todo porque el huevo está muy blandito, podéis hacerlo botar Eso sí, tenéis que tener mucho cuidado a la hora de tirarlo a cierta altura Porque puede llegar a explotar No, explotar, romperse Manchar todo Sí Pringar toda la cocina Así que nada, aprovechad este experimento para hacerlo con vuestros amigos, vuestros familiares O incluso en ferias de ciencias Y si os ha gustado, dadle un buen me gusta O dos Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram Para no perderte todas las tonterías que hacemos Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de Minecraft MyDenKeraft Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa Es que somos kids Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima El 1 No hace gracia, eh Sí, ha sido gracia Huele pezpe, huele pezpe Cómatelo No, 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 no No, Jesús Qué asco, qué asco No, 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 no